Cada dos minutos cambio de opinión Si me roza el corazón Con el filo de sus labios Cada dos minutos desesperación Se acomoda en mi colchón Y casi no deja espacio Cada dos minutos cambio de estación Primavera en un rincón Se atrinchera y verano Cada dos minutos muere de calor Y pegado por el sol Busca un otoño mojado Mojado Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos que pasamos Cada dos minutos que pasamos La razón Me abandona la razón Me abandona la ilusión Me tropiezo y me caigo Cada dos minutos Cada dos minutos recuperación Cada dos minutos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Sin tocar tus manos Sin tocar tus manos Cada dos minutos Cada dos minutos Sin tocar tus manos También, sin tocar tus manos Cuivus